Vengo a RespiraLibre debido a que sufro de pólipos en los cornetes, ya me he aplicado dos operaciones quirúrgicas las cuales han sido fracasadas. En RespiraLibre me dijeron que el procedimiento es bastante simple, el cual no dura más de 40 minutos y el posoperatorio por supuesto nada traumático y nada complicado con el resto de los que son los tratamientos convencionales. Definitivamente era una obstrucción total, los cuales no me dejaban en lo absoluto tener respiración ni siquiera de gusto ni poder dormir tranquila, lo cual era necesario una intervención y en este caso la doctora me lo está ofreciendo de una forma bastante fácil. Bueno, en primer lugar había escuchado de otras personas las cuales habían ya aplicado este tratamiento que les ha hecho efectivo y bueno, en definitiva la experiencia de esas personas me llevaron a mí a tener el impulso y las ganas de hacerlo algo novedoso también. Excelente todo acá, son súper amables, bastante rápido el procedimiento, la doctora es un amor, súper cariñosa y de verdad que lo recomiendo al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!